Voy a explicar cómo comprar un Tesla por menos de 400 euros al mes. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estoy literalmente en la cocina de mi casa donde hay una luz básicamente de p*** madre y me pareció un buen lugar para hacer otro de los videos donde respondo preguntas sobre cosas relacionadas con Tesla. Así que, ¡empezamos! Muy bien, desde hace algunas semanas he estado contestando preguntas de cosas relacionadas con Tesla. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta el mantenimiento? o ¿cuánto cuesta cargar el coche en realidad? Pero hay una pregunta que me hacen bastante y sí, estoy en mi cocina y me pareció buena idea contestar la otra pregunta que me hacen un montón cuándo tiene que ver con Tesla y de hecho en los comentarios de los videos a veces lo preguntan y es ¿Cómo pagué mi Tesla? y si se puede pagar con financiación. Entonces voy a hablar un poco sobre ese tema. De hecho, aunque hay una percepción de que los Teslas son caros, en realidad no lo son. Pero no solo que no son caros, sino que hay opciones para pagarlos por muy poco dinero, dadas las condiciones correctas y ya voy a explicar un poco sobre eso. Pero además es un coche que se deprecia mucho menos que uno de gasolina y que en algunos casos, dependiendo un poco de las condiciones de la compañía, de lo que está haciendo Tesla como compañía, el coche se empieza a sobrepreciar. Empieza a aumentar su valor, por decirlo de alguna forma. Parte de todo esto de aquí tendrá que ver con cómo compran el coche, cuánto dinero se pone como anticipo, cuál es el pago inicial y a lo largo de cuántos años desean pagarlo. Pero bueno, el título de este video es cómo comprar un Tesla por menos de 400 euros al mes y voy a explicar cómo comprar un Tesla por menos de 400 euros al mes. Entonces, venga, estoy en mi cocina. Solo para que me reclamen en los comentarios que me repito bastante. Pero sí, es que estoy en la cocina de mi casa, es la primera vez que grabo un video en mi casa y es muy curioso para mí. Y tengo aquí mi Mac. Estoy grabando la pantalla del Mac para que entiendan que esto que voy a hacer yo ahora mismo lo puede hacer cualquier persona con una conexión a internet. En la descripción del video voy a poner un enlace para que vayan directamente al configurador de Tesla donde pueden hacer lo que yo voy a hacer. Entonces, estoy grabando la pantalla de mi Mac ahora mismo mientras estoy hablando con ustedes. Voy a mirar por momentos hacia abajo y voy a hacer una configuración para que paguen menos de 400 dólares al mes por un Model 3. Vale, si queremos gastarnos menos de 400 al mes hay que elegir el Model 3 de Autonomía Standard Plus que es la versión más barata, que solamente tiene tracción trasera y que tiene un interior premium parcial. Algunas cosas no vienen. Y luego, el exterior no hay que tocarlo. Básicamente, el color negro, el básico, con las llantas aero de 18 pulgadas que vienen incluidas en el precio. El interior, pues tampoco tocarlo. El interior de todo negro, que personalmente a mí más me gusta de color negro que blanco. Un tema de preferencias. Y no activar la capacidad de conducción autónoma total porque son 6.400 euros más. Eso se puede pagar a posterior si en algún momento consideran que vale la pena pagar por ello. Y si uno elige todo esto, si uno se queda en las opciones básicas entonces el pago es de 388 euros al mes. Siempre y cuando pasen dos cosas, dos condiciones. 9.500 euros de pago inicial. Y eso me refería con el tema de condiciones del pago inicial. Y yo voy a explicar por qué es importante lo del pago inicial. Y un plazo de 120 meses. Podemos hacer modificaciones y que esto, que se pague un poco más a lo largo de menos tiempo. Pero si queremos pagar menos de 400 euros al mes, las condiciones tendrían que ser estas. 9.500 euros de pago inicial a un plazo de 120 meses. Es decir, a lo largo de 10 años. 10 años puede parecer bastante tiempo considerando que es 10 años pagando un coche. Pero no necesariamente lo es. Si están interesados en comprar un Model 3 o algún otro coche de Tesla en la descripción de este video hay un enlace. Si entran a comprarlo desde ahí, van a recibir kilómetros de carga en los supercargadores de Tesla gratuitos. Entran ahí, hacen el pedido desde ahí, van a decir Hola, has recibido tantos kilómetros gratuitos, X kilómetros gratuitos por hacer la compra desde aquí. En los supercargadores de Tesla, gratis. Y volvemos. Ahora, si se fijan en la pantalla, dice pago de préstamo 388 euros al mes. Y luego viene una financiación después de ahorros, que dice 323 euros al mes. Esto es súper importante entenderlo porque hay un tema con Tesla. Y es que al dejar de pagar por combustible empezamos a ahorrar bastante dinero al solo cargar de manera eléctrica. Entonces, ¿de dónde saca Tesla lo de los 7.800 euros menos, haciendo que el pago mensual sea de 323 euros al mes? Tiene que ver con un cálculo que hace la compañía estándar. ¿Vale? Entonces, según Tesla, si el promedio de recorrido anual son 20.000 kilómetros, en mi opinión, normalmente recorremos más. Yo creo que recorremos unos 30.000, 35.000 kilómetros al año. Es mi caso al menos. Y en algunos casos más, sobre todo si decidimos viajar por toda Europa. Y con un costo de combustible de 1,34 euros por litro. Ese cálculo es, tanto de los kilómetros al año, como el costo del combustible, como el consumo de 11,9 kilómetros por litro de un vehículo de gasolina. Esos tres cálculos, en mi opinión, son bastante conservadores. ¿Vale? Y una cosa más. Ellos hacen el cálculo durante 5 años. O sea, 7.000. Basado en estos cálculos, que son un tanto conservadores, de 20.000 kilómetros al año. Insisto, yo creo que son unos 30.000 kilómetros al año. Y ahora podemos hacer un cálculo más. Con un costo de combustible de 1,34 euros por litro. Que no es el caso al momento que yo estoy grabando este video. En 5 años nos ahorraríamos unos 7.800 euros. Vamos a una cifra un pelín más real. Entonces, yo digo que recorremos unos 30.000 kilómetros al año. Y que el costo del combustible, de hecho, el costo de combustible ahora mismo, lo voy a buscar. Caro. 1,4,6. Vale, 1,4,6. Vamos a ponerlo. Vale, 1,4,6 es un poco alto. Lo voy a poner en 1,3,8. Entonces, si ponemos un cálculo de gasto de combustible de 1,38 euros por litro. Y 30.000 kilómetros al año. En 5 años nos estaríamos ahorrando 12.100 de combustible. Si calculamos pagar un Tesla, un Model 3, 10 años. Haciendo un pago inicial de 9.500 euros. Y haciendo una aportación mensual de 388 euros mensuales. Una vez que computamos los ahorros de gasto de gasolina por solamente 5 años. Se queda en 287 euros al mes. Que es básicamente muy poco dinero. Por el tipo de coche y el tipo, o sea, lo que vas a recibir que es, de verdad, es el futuro. Vale. Digamos que no queremos pagar 9.500 euros de pago inicial. Yo creo que 9.500 euros de pago inicial es justo. Sobre todo si venimos de otro coche y decidimos y logramos venderlo. Pero imaginémonos que no lo vendemos por 9.500, lo vendemos por 7.500 euros. Y mantenemos los 120 meses de financiación. Los 10 años de financiación. La cantidad financiada al final del día son 41.680 euros. Y esto se queda con un préstamo de 407 euros al mes. Sigue siendo bastante razonable considerando lo que vamos a recibir. Si consideramos el ahorro en gasolina basado en estos 12.100 euros durante 5 años. El costo al final se queda en 306 euros al mes. Imaginémonos que 120 meses es demasiado tiempo. Y queremos pagar menos tiempo. Queremos pagar 5 años. Pues si lo pagamos a lo largo de solamente, solamente 5 años. El pago mensual aumenta a 754 euros al mes. Pero una vez que computamos los ahorros en gasolina. Baja bastante, baja a 552 euros al mes. Es muy interesante. Y también un poco rompe con esta idea de que los coches, los Tesla en particular, son caros. Es verdad que cuando vemos los precios, la idea nos queda por lo que costaba un Model S. Que era mucho más alto. Que podía superar los 100.000 euros por comprar un coche. O si tomamos el Model 3 y le metemos un color como el mío. Un color azul. Le metemos llantas de 19 pulgadas. Si elegimos el Gran Autonomía, que sube más de 10.000 euros. Tan solo por meterle tracción interior a las cuatro ruedas. Mantenemos el interior negro. Pero metemos también el Full Self Driving. La capacidad de conducción autónoma total. Pues claro, el coche sube bastante. El coche sube a 67.000 euros. Pero claro, es el coche con todas las opciones. Ahora, importante entender esto último. Aún cuando tomamos el Tesla Model 3 con prácticamente todas las opciones. Mejor color, mejores llantas. Capacidad de conducción autónoma total. Con la mayor autonomía. Con tracción en las cuatro ruedas. Aún cuando le ponemos todo eso. Por 68.000 euros. Sigue siendo un súper precio. Porque si tomas en cuenta lo que cuesta un Audi A4 o un Audi A5. O un Series 3. O un GLA de estos de Mercedes o como sea. Y comparas. Pues estos son los coches que básicamente compiten en la gama y precio del Model 3. Si los comparas. Lo que estás sacando por un Tesla es 30 veces mejor. Entonces, eso. Ahora, al principio del video expliqué que los Teslas. Su valor aumentan con el tiempo. Y eso es real. Eso es real sobre todo considerando que el Tesla. Más bien, sobre todo considerando que Tesla no es una compañía. Solamente de hardware. Tesla no es una compañía que hace coches. Tesla es una compañía tanto de software como de hardware. En otro video. En el que hablaba sobre CarPlay y sobre Android Auto. Explicaba un poco más en detalle esto. Pero tiene que ver con una cita de Alan Kay. Que siempre me confundo. Pero Alan Kay decía que las compañías que son. Que se toman muy en serio su software. Hacen su hardware. O viceversa. Pero lo que se refería a Alan Kay. Es que la única manera en la cual tú puedes hacer un producto integral. Que realmente funciona bien. En que no tienes que depender de terceros. Cuando haces una máquina. Tienes que encargarte del software. En el caso de Tesla. A diferencia de práctica. Diría de cualquier fabricante de coches en la actualidad. Tesla dedica tanto al software del coche. Como al coche en sí mismo. Y digo todo esto. Y es importante decir todo esto. Porque a medida que pasa el tiempo. El coche se actualiza. El coche mejora. Por medio de actualizaciones de software. Un coche que recibe. El Tesla Model 3. Que compres el día de mañana. No va a ser igual al Model 3. Que tengas en un año. En dos. En tres o en cuatro. La interfaz de la pantalla va a cambiar. Y va a mejorar. Van a poner más funciones. Yo en los dos meses. Que tengo el Model 3. En dos meses apenas. Me han agregado. Navegar en autopilot. Me han agregado. Funciones de seguridad. Para si me salgo de la carretera. Cuando pierdo el conocimiento. Han agregado. Modo perro. Han agregado. Mejorado. El modo. El modo sentinela. Que hace que el coche pueda. Grabar con cámara. Si una persona se acerca. Todo eso. No estaba cuando yo compré el coche. Hace apenas. Dos meses. Entonces. El Model 3. Que yo tengo hoy. Dos meses más tarde. Y de verdad. Dos meses no es nada de tiempo. Sobre todo si lo consideramos. En términos de coches. En dos meses yo tengo un coche. Que es mucho más interesante. Que es mucho mejor. Y que vale más. Por todo eso. Y una última cosa. Relacionada al precio. O la degradación. A lo largo de 10 años. El Model 3. No requiere de servicio. Tiene. No tiene un motor. Entonces al no tener un motor. Son menos partes que se mueven. Y por lo tanto. Menos desgaste. Y por lo tanto. Menos mantenimiento. Un coche. Un Tesla. Un coche eléctrico. Particularmente un Tesla. Que tiene 10 años. Se conserva. Muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Que un coche de combustible. Entonces. Cuando dije que 10 años parecían mucho. En realidad no lo son. Un Model 3 de 10 años. No va a ser un coche que se va a ver mal. No va a ser un coche que va a estar fallando por arriba y por abajo. Y lo pueden ver el día de hoy con muchos de los Model S que están en la calle. Que ya tienen más de 5, 6, 7 años. Y no se ven mal. La batería se ha degradado apenas un 5, 6%. Y Elon Musk ha explicado. Lo explicó en su cuenta de Twitter. Que van a empezar a vender en un futuro. Yo creo que esto pasará en unos 5 o 6 años. Van a empezar a vender baterías de reemplazo como paquetes. Por 5.000 euros o 5.000 dólares. Vas a poder reemplazar toda la batería del Model 3. Y básicamente tienes de nuevo el 100% de autonomía. Y el coche vuelve a revalorizarse por una fracción del costo. Que eso es imposible hacerlo en un vehículo de combustible. Tendrías que cambiar todo el motor. Y un motor no cuesta solamente 5.000 euros. A menos que sea un coche muy, muy, muy de baja gama. Entonces, todo esto que he dicho es súper importante a la hora de considerar. Comprar un Model 3. Decidir el número de años que vas a pagar por el coche. Si eliges una financiación. La financiación de Tesla es buena. El TIN es de 3.25 y el TAE es de 3.30. Es una financiación bastante buena. Es fija. Es lo que le ofrecen a todos los clientes. Pero les recomendaría de todas formas que si consideran que pueden conseguir mejores opciones con el banco. Vayan a su agente donde tienen su cuenta de banco. Y le digan, mira, esto es lo que tiene Tesla. Me puedes ofrecer algo mejor. Eso fue lo que hice yo. Y de hecho me ofrecieron algo considerablemente mejor en el banco donde estoy yo. Condiciones aún mejores de las que ofrece Tesla. Lo interesante de esto es que Tesla ya pone una línea. Un benchmark sobre el cual si uno decide ir a buscar una financiación a otra entidad bancaria. Pues ese es el benchmark sobre el que tendrían que mejorar. Y fue mi caso. Dicho todo eso, esta es la forma en la cual pueden comprar un Model 3 por literalmente menos de 400 euros mensuales. Al menos aquí en España. De alguna manera es la forma en la cual yo conseguí mi Model 3. Muchas gracias por ver este video. Recuerden que tengo redes sociales, como todo el mundo. Estoy en Twitter, estoy en Instagram. Ahí publico más cosas de todo esto que estoy hablando aquí de Tesla. Y una cosa muy importante. Hemos empezado una comunidad en Telegram. Es una comunidad donde estamos personas que nos interesan lo que estamos hablando en este canal. Cosas de Tesla, pero también temas de tecnología. También en la descripción de este canal están los enlaces. Tanto a mi Twitter, como a mi Facebook. Como a la comunidad de Telegram. Ya somos, al momento de grabar esto, somos más de 150 personas. Así que estamos muy activos y hablando de un montón de cosas. Y es muy divertido. Y estoy seguro que muchos de ustedes también quieren unirse y hablar de las cosas que estamos hablando. Yo estoy ahí. Estamos hablando todo el día. Contando cosas y demás. Me encantaría verlos por allá. Nada. Gracias por estar en mi casa. Literalmente en mi cocina. Y nos vemos próximamente. Chao. Gracias por estar en mi casa. 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 Gracias por ver el video